En una inédita e insólita situación, hoy domingo alrededor de las 10 de la mañana, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se unió a una violenta marcha convocada por la CUT y los Partidos Socialistas y Comunistas de Chile, con motivo de los actos preparados para la conmemoración que hace el gobierno en razón a los 50 años del pronunciamiento militar. Inesperadamente, Gabriel Boric apareció encabezando esta violenta marcha, en la que a esta hora se han registrado dos locales saqueados, innumerables señalétricas de tránsito y semáforos destruidos, frontis de edificios dañados y el constante ataque a carabineros de Chile, incluyendo el paso frente a la moneda, el palacio presidencial, y fue atacado por los manifestantes de esta manifestación encabezada por el propio presidente de la República. El hecho está provocando diversos comentarios en la presa internacional. Jamás se había visto presidente de un país encabezando una marcha, ni menos una que utiliza la violencia como medio de expresión. Para esta noche, la extrema izquierda ha convocado a nuevas manifestaciones en el centro de Santiago de Chile, por lo que se esperan nuevos ataques a la infraestructura privada y pública, y enfrentamientos con las fuerzas de orden y seguridad. ¿Debe un presidente encabezar manifestaciones de este tipo? No se espera que el mandatario de un país esté apoyando este tipo de actividades, pero Gabriel Boric ha sido hasta hoy el presidente que más división ha provocado en Chile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.